¿Qué barba te va? Ya no quieres Desde Buenos Aires, Argentina Yo soy DJ Pucho ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! DJ Mucho Master Meas ¡Huepa, huepa! 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 ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Baila que esta cumbia, que no cumbia sabrosita Baila que esta cumbia, que no cumbia sabrosita Baila que esta cumbia, que no cumbia sabrosita Quiero que tu bailes, mi 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 cumbia sabrosita Trasieron que tú bailes, yo te acogí esta rosita Cucho, baila que esta cumbia que me cumbia esta rosita Cucho, baila que esta cumbia que me cumbia esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta sabrosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta sabrosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita Quiero que tú bailes, yo te acogí esta rosita ¿Quieren cumbia? ¿Quieren cumbia? ¿Quieren cumbia? Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón El sabor de la funda Je, bravo lo que me da la gama Mami, ¿qué tú quieres? ¡Mueva! 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 Y oye ¡Suscríbete al canal! Y oye ¡Suscríbete al canal! Y oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y oye ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya tiling, guau tiling Vaya tiling, guau tiling, guau tiling Vaya 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 tiling Vaya tiling Vaya tiling, guau tiling Vaya tiling, guau tiling Vaya tiling, guau tiling Vaya tiling, guau tiling Vaya 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 tiling ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy el Diablo! ¡Gracias! 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 No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel Si no hay boda no hay pastel ¡Aguanta! Soy su luna de miel No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel Si no hay boda no hay pastel No venga, 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 venga No venga, venga, venga Venga, 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 venga Baila que es una cumbia que me cuida sabrosita Baila que es una cumbia que me cuida sabrosita Baila que es una cumbia que me cuida sabrosita Baila que es una cumbia que me cuida sabrosita Quiero que tu bailes mi cumbia sabrosita Baila que es una cumbia que me cuida sabrosita Baila que es una cumbia que me cuida sabrosita Cumbia, 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 cumbia Para que esta cumbia que me cumbia esta blusita Para que esta cumbia que me cumbia esta blusita Para que esta cumbia que me cumbia esta blusita Quiero que tu bailes mi cumbia esta blusita Quiero que tu bailes mi cumbia esta blusita Quiero que tu bailes mi cumbia esta blusita Desde Buenos Aires Argentina Yo soy DJ Pucho WEPA 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 WEPT WEPAT WEPA 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 DJ Mucho Master Me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale! ¡Hasta arriba! ¡Eso! ¡Cámara, enséñales! ¡Eso! ¡Es sin miedo al éxito, papi! ¡Eso! ¡Uh, la, la, chulada! ¡Una, otra vez pa' arriba! ¡Eso! 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 ¡Es sin miedo al éxito, papi! ¡Uh, la, la, chulada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una, la, la, chulada! ¡Una, otra vez pa' arriba! ¡Echale! 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 ¡Hasta arriba! ¡Eso! 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 ¡Una, la, la, chulada! ¡Una, la, la, chulada! ¡Eso! 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 Pisa en tu nena, en tu ex Limpio Es sin miedo al éxito papi Cámara, enséñales Uh, la, la, chulada, ahora otra vez pa' arriba Es sin miedo al éxito papi Un día a los días Es sin miedo al éxito papi Un día a los días Pisa Uh, la, la, chulada, ahora otra vez pa' arriba Es sin miedo al éxito papi Abuelita, soy su nieto y ya vive No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera Ay, 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 ay Aguenta, soy su nieto y te ayude No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera No vengas, vengas, vengas No 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 vengas No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas, 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 vengas No vengas No vengas No vengas, vengas No vengas, vengas No vengas, vengas No vengas Música ¿Dónde está? Cumbia peloso ¿Tú eres cumbia peloso? ¿Tú eres cumbia peloso? A ver si lo doy las Música No vengan con cosas raras Música No vengan con cosas raras Música Música Solideros Cumbiameros ¿Dónde está? Música 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 Con el campeón y el trabajo tenemos que acabar Yo soy la cumbia Yo soy la cumbia Yo soy la cumbia Yo soy la cumbia